¡Vive Radio! Saludos, buenos días, bienvenidos al Espacio de Toros, al programa de Toros semanal, hoy 27 de junio, nos despedimos hasta el mes de agosto, nos tomamos unos días de vacaciones, y aquí seguimos, en la técnica, a nuestro compañero Ángel de Jesús, y la voz siempre agradable taurina de Lidia Veiga, buenos días. Muy buenos días, buenos días a todos. Pues vamos a comentarles a ustedes lo que va a ser el sumario del programa de hoy, de hoy, 27 de junio. Sí, porque aparte de Leticia Ortiz, que nos va a comentar todo lo que se cuece en el foro, taurinamente hablando, vamos a tener a los siguientes invitados. Bueno, debemos decir que nuestro compañero Hugo Cancho se aleja hoy porque justo graba en estos momentos el programa de Gran Ayoro, y obviamente estaremos Leticia y yo para comentarles lo que va a haber de programación. Mañana arranca la Feria de Burgos y hoy se presenta la de Valladolid. Hablaremos de ello con Nacho de la Viuda, director operativo de Toro de Moción. Y ya se anuncia la Feria del Toro de Pamplona con San Fermín como epicentro. El abogado y nuestro crítico taurino de cabecera, Jesús Martínez Curro Leyes, nos hablará sobre los carteles. Nos iremos a Arevalo con José Antonio del Val para que nos hable de su Feria Taurina que arranca el 6 de julio. Y estaremos en la bella Valentina Carrión de los Condes con el ganadero del hierro de Conchi Quijano, Jesús Caminero. Y en Salamanca, Arte, Saber y Toros, hablaremos con el novillero de la alberca, Valentín Hoyos, quien nos contará su preparación de cara a su debut en las ventas el 11 de julio. Y hablaremos con nuestro especialista en toros, Javier Salamanca, sobre la ganadería y los toros ganadores de San Isidro. Y con Lidia Veiga finalizaremos el programa con los festejos a celebrar próximamente, así como alguna noticia taurina de interés. Seguimos, 12 y 7 minutos y nos vamos a ir con nuestra compañera Leticia Ortiz a los madriles. Vive los toros con Santos García Catalán. Nuestras disculpas, nos habíamos ido a Madrid, pero no, a Palencia tampoco, porque no está Hugo, nuestro compañero Hugo. Pero sí, vamos a comentarles a ustedes lo que va a haber esta semana en Gran Ayoro y sin invitado debido a los múltiples reportajes. Bueno, pues vamos a empezar con la Feria de León, donde salieron a hombros el Fandi, Miguel Ángel Pereira, Diego Ventura, Conrao Incluido y Ruy Fernández, Oreja, Sebastián Castella y Saludos y Lea Vicens. En Soria, inicio de la feria con Puerta Grande, Diego Ventura, Oreja, Andy Cartagena y Vueltas al Ruedo de Lea Vicens. En Madrid, Vueltas al Ruedo, Morenito de Aranda, Francisco José Espada y Juan de Castilla. En Alicante, a hombros, Daniel Luque, Enrique Ponce, David Galán, Tomás Rufo, Kevin Alconado, Marco Pérez y Manuel Escribano. Oreja, Javier Cuartero y Manzanares. Ovaciones, Sebastián Castella y Roca Rey y de vacío, Talavante. En Badajoz, Puerta Grande, Pablo Hermoso de Mendoza, Emilio de Justo y Miguel Ángel Pereira, Oreja, Roca Rey y ovaciones Ginés Marín y Juan Ortega. En Alapardo, segunda semifinal de la Copa Chenel con dos orejas para Molina y ovaciones Rafael de Julia y Cristian Parejo. En la Alcarreña Trillo, triple Puerta Grande para Colombo, Víctor Hernández y Carla Otero. Y en la francesa Saint-Sévert, 24ta Puerta Grande consecutiva para Fernando Adrián, Oreja Sebastián Castella y ovación Daniel Luque. En el Páramo de la Parrilla, cerca de Tudela y Duero, está la ganadería de Toros de Ties de César Mata. Ahí estaremos para cubrir, para comentarles en un tentadero. En Salamanca también nos acercaremos a la ganadería de El Pilar a través de un reportaje. En Simancas, clase del diestro José Lillo para aficionados prácticos y en faenas históricas la de Rafael de Paula a Corchero en el 87 en las ventas. Y en las razas de Puerto Real, como noticiario a hombros, Borja Jiménez, Oreja Antonio Ferrera y ovación Alberto Durán. Bueno, pues estos son los comentarios que habrá, obviamente, en el programa Gran Ayoro, que como pueden ustedes imaginar, se emite en Castilla y León Televisión el viernes a las 11 horas y sábado a las 13 en las 7. Y sábado a las 15.25 y el domingo a las 20.55 en la 8 también a la carta en castilla y León Televisión.es barra Gran Ayoro y en la plataforma Juan Toros. Seguimos. Ahora sí, nos vamos a ir a Madrid. Viveros Toros con Santos García Catalán. Leticia Ortiz, buenos días. Muy buenos días, Santos. ¿Cómo estás? Sin toros, qué tristeza, ¿no? Sin toros en la capital. Bueno, 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 que esta noche sí que hay toros. Esta noche tenemos ya la primera novillada de ese cena de las ventas. Además, con dos presentaciones, Pedro Gallego y Manuel Caballero, el hijo de Manuel Caballero que se presentan esta noche. Y Bruno Aloy, además con novillos de la Guadamilla. Y bueno, ya saben que en esto de cena de las ventas, pues además hay muy buen ambiente, mucha juventud. Y luego que puedes cenar allí tranquilamente en los puestos que ponen alrededor de los pasillos altos de las ventas. Aunque, debo decir una cosa, yo hoy me la pierdo porque ya estoy en Burgos preparando la feria que empezamos mañana en la tele y en el periódico. Y bueno, que mañana empieza la feria con los recortes, además. Claro, eso iba a decirte. Hoy tenemos de invitado después de ti, viene Nacho de la Viuda, que es el director operativo de Toromoción, que lleva las plazas, entre otras, de Burgos y Valladolid. Y esta tarde precisamente se presenta la feria de Valladolid en el ayuntamiento. Ah, bueno, están liados, están liados porque aquí ya te digo que empezamos mañana con los recortes. Y bueno, me da pena lo de no estar en Madrid, tanto por ese cena de las ventas como por la final de la Copa Chanel, que también es este fin de semana en Móstoles, además con ese cartel bonito que se ha quedado, con Luis David, Adame, Molina y Víctor Hernández, que torearán la final a tres el sábado a las seis de la tarde. Además, hay muchas cosas en Móstoles ese día, la verdad. Han decidido hacer una programación bonita y un coloquio ganadero a la una, y Juegos Populares a las once y media, luego un grupo fanamento después. Y de estos tres se clasificarán dos para el día siguiente, también en Móstoles, esa final a dos, además con tres vierros muy interesantes, Pedraza y Heltes, Baltaza y Iván y Victoriano del Río, que serán los que lidien en esa final a dos. Y sabremos el domingo 30 el ganador de la Copa Chanel de este año, que la hemos seguido con mucho interés. Pero bueno, a mí me pillará el domingo viendo la de Valdeyan, que no es tampoco mal plan, con un cartelazo además, con Curro Díaz, con Morenito y con David de Miranda, que es el festejo del domingo en Burgos. O sea, que es un no parar el tuyo también, ¿no? Es un no parar porque ahora empezamos, ya te digo que mañana empezamos el programa, a partir de las cuatro y media en la ocho, también nos pueden ver por la web de Castilla y León Televisión, pinchando en la ocho en Burgos en directo, a partir de las cuatro y media estamos por ahí. Somos los que damos además el pistoletazo de inicio a la programación festiva, y a partir de ahí ya engancha toda la tarde con las fiestas de Burgos, que aquí, bueno, pues siempre la tele se ha volcado con las fiestas y con los toros, y han vuelto a confiar en mí, y es un honor y un placer, y ya estamos preparándolo todo, claro. Si no está Leticia, ¿quién va a estar al frente de la programación taureina? Por favor, por favor. Oye, Leti, hablando del Cénate en las ventas, las noviadas de los jueves, te has dejado a Bruno Aloy, es un mexicano. Es verdad, perdón. No, pero es que te lo digo porque resulta que el apoderado de Bruno Aloy es de mi pueblo, de Villarroledo, que es curioso, que no sabía yo que tenían facultades los de mi pueblo para poder ser apoderados, y en este caso, en fin, es un chico amigo, vamos, ya es mucho más joven que yo, pero su padre era muy conocido y tal, y bueno, él vive en Madrid, tiene negocios, y al final le dio por ser apoderado, y mira, va a apoderar. Mucho deseable, mucha suerte a Bruno Aloy, además es el único que no se presenta, los de esta noche, y curiosamente es el que dejó muy buena imagen en este Cénate en las ventas, que hay que recordar además que se celebra en modo circuito, por decirlo de alguna manera, porque habrá una final que será al final del ciclo, que será a finales de julio, entonces los tres mejores de las novedades previas, pues se clasificarán, así que, bueno, a ver si tiene suerte, es uno de los que suena como favorito, igual que nuestro vallisoletano, que Mario Navas, que también suena para esa final. Que por cierto, se rumoreía que toma la alternativa en Valladolid. Lo sabremos esta tarde, ¿no? Es la presentación de Daniel y Daniel Medina, y veremos si al final se toma la alternativa, porque, bueno, quien parece que la va a tomar también en Palencia es Saroche, ya lo hablamos la semana pasada. Eso voy a preguntarte, ¿qué opinas de esa alternativa? ¿Es un poco precipitada? A mí me parece que sí, pero le están llevando también, y sobre todo, yo confío tanto en su padre, que es quien está llevando su carrera, y que al final ha vivido el mundo del toro desde todas las perspectivas, que yo creo que si la toma ahora, pues sus razones tendrá, y ojalá que sea una apuesta buena y una apuesta de futuro, y bueno, que de ahí yo creo que eso también, el hecho de que la tome en septiembre, también nos puede indicar que quizá confirme inmediatamente en la feria de otoño, así que a ver, a ver si hay suerte. Ojalá, le deseamos toda la suerte del mundo, pero las precipitaciones nunca, Leti, nunca son buenas, yo creo que otro año madurando bien y paseándose por toda España hubiera sido más interesante. Pero en fin, hay muchos casos como el de Jarocho, por ejemplo, mi paisano Pedrés, del que hice una biografía, pues triunfó como hizo Jarocho en la feria de San Isidro, y sus apoderados, que era la Casa Cámara, inmediatamente, en octubre, que era cuando hacían la feria de otoño, o la feria de, no recuerdo cómo se llamaba, en Valencia, y ahí tomó la alternativa, y luego pues salió disparado. En fin, son, y también es cuestión de suerte, Leticia. Y luego lo bueno es que va a llegar a esa alternativa, habiendo toreado en plaza de primera, porque todavía le queda el compromiso de Pamplona y de Valencia, además del final del circuito de Madrid. Ojalá llegue como triunfador también de esas ferias, y ya estamos hablando de otra cosa, quizá. Efectivamente, así es. Gracias, Leticia. Ya nos despedimos hasta septiembre, porque en julio nos tomamos vacaciones, como Dios manda, y en agosto pues entraremos con la programación regional de Vive Radio, pues a las dos, dos y cuarto, para contar los pormenores que haya en las ferias de Castilla y León, que no son muchas las que hay, pero bueno, habrá que contarlas las que haya. Gracias, Leti. Muchísima suerte en Burgo, que tú te lo mereces, ¿vale? En septiembre nos hablamos. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Seguimos, vamos a hablar con Nacho de la Viuda. Viveros Toros, con Santos García Catalán. Pues mañana arranca la Feria de Burgos, la Feria del Norte, como siempre se ha dicho, y esta tarde presentación de la Feria de Valladolid, donde ya se sabe lo de la Encerona de Miro de Justo, porque se anticipó en su momento. Nacho, muy buenas. ¿Todo preparado, no? Hola, buenos días. Así es, todo preparado, tanto para la Feria de San Pedro y San Pablo de Burgos, como para la presentación de esta tarde de los carteles de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid. Oye, 4.000 abonados en Burgos, eso es un récord, ¿no? Sí, hemos superado ya los 4.000 abonados. La verdad es que, bueno, estamos muy contentos. Como bien sabéis, Burgos, pues bueno, yo creo que es una feria que goza de muy buena salud. Aquí las peñas, la verdad es que tienen muchísima presencia, y bueno, pues es un abono muy fortalecido y muy importante, ¿no? Muy importante que crezcamos en número de abonados, porque al final el abonado es el que todos los días acude a la plaza y sin duda, pues el cliente más fiel de cada feria. Una feria de leyendas, según reza en los carteles que habéis lanzado en el Colisión de Burgos. Y además, otro apartado que viene, el adiós de dos toreros de época, como son nada menos que Hermoso de Mendoza y Enrique Ponce. Sí, así es, hemos querido denominarlo bajo ese eslogan, ¿no? Una feria de leyendas, ya que, bueno, pues hay dos toreros con un recorrido y con una historia en el mundo del toreo muy importante, como son Enrique Ponce y Pablo Hermoso de Mendoza, que aquí en Burgos van a hacer su última actuación. Además han sido toreos muy importantes de la plaza de toros de Burgos, y en este año 2024, un año muy especial para ellos, ya que se van a despedir de los ruedos, pues no podían faltar a esta feria, y por eso les hemos querido dar el protagonismo, una feria en la que también, por supuesto, pues hay otras grandes figuras del momento, como Roca Rey, Talavante, Emilio de Justo, pero principalmente hemos querido dar el protagonismo a estas dos leyendas que se retirarán este año 2024. Mañana arranca la feria, hablábamos con Leticia Ortiz hace un momento, que se va a encargar de la programación tanto del diario de Burgos como de la Ocho Burgos, en los programas que va a hacer en directo, y empieza con una novillada de los maños el concurso de recortadores, ¿no? Sí, así es, va a ser la segunda eliminatoria del campeonato One Toro Tauro Moción, la primera eliminatoria fue en Valladolid, luego ahora una tercera eliminatoria en Santander, y luego dos infinales y una final. Es un campeonato que la verdad que está teniendo muchísima expectación, ya que para el ganador va a haber nada más y nada menos que 10.000 euros de premio, y aquí en Burgos además el festejo popular, en este caso el concurso de recortadores, pues desde que nosotros llegamos en el año 2018 se ha fortalecido mucho, ha crecido mucho en adeptos, y creemos que es importante, pues bueno, también este impulso con este campeonato, ya que al final, pues a través de este tipo de espectáculos más populares, pues yo creo que también se crea mucha afición, y lo estamos percibiendo en Burgos, ¿no? Cada vez es más la gente que viene a los recortadores, especialmente gente joven, así que mañana inauguramos la feria con este espectáculo. Y el día siguiente, el sábado 29, con toros de la casa, de bañuelos de la casa, quiero decir, de Burgos, con una corrida de banderilleros, y además la expectación montada por el torero salmantino Ismael Martín, que toma la alternativa, ¿no? Sí, un cartel encanjado muy bien, además es el día de San Pedro, el día del patrón de la ciudad, y un cartel yo creo que muy burgalés, primeramente, evidentemente, por la ganadería de Anteno Bañuelos, pero luego también porque son tres toreros muy queridos aquí en Burgos, el fan de aquí es capitán general, Manuel Escribán, un torero, como bien has comentado, que hace que la terna sea de banderilleros al completo, ya que Ismael Martín también pone banderillas, y que también ha encajado muy bien aquí en Burgos, y luego Ismael Martín, el ganador de nuestra novedad del año 2023 en Valladolid, la novedad que denominamos de la oportunidad, y gracias a esa oportunidad que tuvo, ese triunfo, pues toma la alternativa aquí en Burgos, uno de esos novedos que yo creo que todo el aficionado tiene mucha ilusión en él, con un concepto del torero muy clásico, que yo creo que le hace diferente, y luego también ese espectáculo que tiene en el tercio de banderillas, así que bueno, esperemos que disfrutemos de una gran tarde, y sea una tarde para el recuerdo. El día 30, domingo, una corrida de la tierra de Valdeyán, de León, la única que hay en León, que además es un buen ganadero, es nuestro amigo Fernando, y Curro Díaz, Morenito de Aranda y David de Miranda, le habéis dado cancha a dos andaluces que estaban un poco perdidos, ¿no?, con Morenito, que es el de la tierra, obviamente. Yo creo que es un cartel muy interesante, estamos hablando de una ganadería valdeyana, una ganadería tolista, que debuta aquí en Burgos, de la tierra de Castilla y León, y que luego yo creo que el cartel es un cartel muy completo, ya que son tres torreros muy artistas, como es el caso de Curro Díaz, Morenito de Aranda y David de Miranda, y luego pues yo creo que era de ley, por ejemplo, el caso de David de Miranda, ponerle, después de su triunfo en la maestranza, cortó dos orejas, Puerta Grande hace unos años en Madrid, un torreo que no ha terminado de romper, quizás no ha tenido las oportunidades necesarias, pero bueno, yo creo que este año va a ser un año muy importante para él, ayer mismo anunció que se va a cerrar con 6 toros en Huelva, en su ciudad natal, y bueno, que yo creo que tiene mucho recorrido para poder posicionarse en los primeros puestos del escalafón, unido a Morenito de Aranda, pues torero de la tierra, torero que ha triunfado mucho aquí en Burgos, y Curro Díaz, pues un torero muy clásico, un torero que la aficiona de banda mucho, por lo tanto yo creo que es una tierra muy interesante para este domingo día 30. Y el lunes, día 1 de julio, corrida de toros de Juan Pedro Domecq, para la despedida de Enrique Ponce, Daniel Luque, y el torero de la casa, Emilio De Justo, que acaba de llegar de América, ¿no? Así es, acaba de llegar de Chota, y bueno, yo creo que una corrida muy interesante, el año pasado la corrida de Juan Pedro Domecq, fue una corrida histórica, con el indulto del toro que indultó Daniel Luque, que repetimos en el cartel, una gran actuación de Emilio De Justo, que también repite por eso mismo, y luego Enrique Ponce, pues que se despide, y que lo hace en la corrida estrella de la feria, ojalá, ojalá salga, pues si no igual parecida a la del año pasado, porque sin duda fue una corrida que la gente salió toreando de la plaza. Morante de la Puebla, Joselito Adame, otro torero de la casa, y el gran Roca Rey, para el martes 2 de julio, con una corrida de Román Sonando. Así es, en este caso, Alejandro Talavante va a ser quien va a sustituir al maestro Morante de la Puebla, que se encuentra, como todos sabéis, de baja, y yo creo que un cartel también muy interesante, Joselito Adame, pues triunfador de las últimas ferias de Burgos, acompañado de Andrés Roca Rey, la máxima figura del torero actual, y luego, pues bueno, con Talavante, que yo creo que si había un posible sustituto para el maestro de la Puebla, pues era el torero de Extremadura, Alejandro Talavante. Perfecto, y cerramos la feria el 3 de miércoles, 3 de julio, con una corrida de Luis Albarrán, para el gran Pablo Hermoso de Mendoza, su hijo Guillermo, y otro torero de la casa, Sergio Pérez, de Peñaranda de Bracamonte. Así es, otro cartel yo creo que también muy rematado, sobre todo porque, bueno, va a ser muy bonito la despedida de Pablo, además que lo haga acompañado de Guillermo, de su hijo, y luego cerrando el cartel, pues es uno de esos toreros que está llamado a seguir la estela del maestro de Navarra, Pablo Hermoso de Mendoza. Pues esta tarde nos vemos en el Ayuntamiento de Valladolid, en Don Nacho de la Viuda, que está usted muy encabeado estos días, ¿no? Por supuesto, una feria y otra no para, no para en un momento, otra emoción, ¿eh? Bueno, Sanma con gusto no pica, así que bueno, muy contentos, y también deseando esta tarde que llegue la cita en el Ayuntamiento de Valladolid, agradecer al Ayuntamiento, que nos ha permitido abrir las puertas del consultorio para presentar esta feria, que nos hace mucha ilusión, y que yo creo que va a ser del gusto de todos los aficionados. Pues Nacho de la Viuda, director operativo de Toromoción, toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Un abrazo, hasta la tarde. Seguimos en Valladolid, nos vamos a hablar de lo que va a ser la feria de San Fermín, con nuestro compañero, Chuchi Curroleyes, Jesús Martínez, como quieren ustedes llamar, enseguida estamos con él. Vive los toros, con Santos García Catalán. Jesús Martínez, Curroleyes, Chuchi, buenos días. ¿Qué tal, Santos? Buenos días. Muy bien. ¿Qué tal el despacho? Pues muy bien, aquí estamos, trabajando, como no podía ser de otra manera. Fenomenal. Oye, qué ferión que ha presentado San Fermín en Pamplona, es una auténtica maravilla, con ganaderías de primera, los toros que salen como en Madrid, quizás, o con más ofensividad que en Madrid. Cuéntanos. Efectivamente, Santos, la feria del toro. La verdad es que, bueno, como viene siendo habitual en Pamplona, la verdad es que la feria tiene un interés tremendo. Muy atractivo, una feria formada por siete corridas, una noviada en la que está presente Jarocho, próximo ya a tomar la alternativa, la anunciada alternativa en Palencia, y una de las rejones con la despedida del maestro Pablo Hermosa de Mendoza. Promete ser una tarde emocionante en su tierra, claro que sí. Y le acompaña su hijo Guillermo y Roberto Armendariz, que por cierto, los toros son de tu amigo el Capea, ¿no? Efectivamente, sí. Se ha abierto hueco ya hace tiempo el Capea, desplazando a otra ganadería emblema en este tipo de corridas, que era Fermín Porque, y efectivamente, seguro que da un buen juego como viene acostumbrado. El domingo siete, toros de la palmosilla para Diego Urdiales, Fernando Adrián y Borja Jiménez. ¿Tienen cabida los que no tienen cabida en otras ferias, que además se la juegan? Pues efectivamente, Santos, fíjate qué cartelón, qué bonito, el siete de julio. Digo Urdiales, Fernando Adrián, Borja Jiménez, una figura del toreo, dos, ya no vamos a decir promesas, porque no lo son, pero que han triunfado en Madrid. Y lo que, como es costumbre, en Pamplona, o sea, premiar no solo al triunfador de la temporada anterior, que en este caso es Rosgarrey, que iría de todas las maneras, como no podía ser de otra manera, pero teniendo el detalle de tener en cuenta a esos triunfadores, como es Fernando Adrián y Borja Jiménez. Oye, el lunes, ocho toros de Cebadagago para Juan Leal, el francés, que se la juega siempre, otro que se la juega es Román, y otro nuevo que no lo conoce apenas nadie, pero que se la juega, que es el mexicano Isaac Fonseca. Un cartel igual de interesante que el anterior, una corrida más turista, pero con tres torerazos, en el que no se dejan nada en la plaza, y la verdad es que a mí tanto Juan Leal, que me parece un torerazo, o sea, aparte del valor que tiene, sabe torear, y sabe torear bien. Román, que vamos a contar a estas alturas de Román, y quizás el más desconocido sea Isaac Fonseca, que es un mexicano que está dispuesto a abrirse las puertas, voy a abrir las puertas aquí en España, y que tuvo un percance serio en Madrid, y que al final, pues no quedó en menos de lo que se esperaba. El día 9, todos los de Victoriano del Río, las vacas que pastan en Mayorga, para Sebastián Castella, Emilio de Justo, y Ginés Marín. Otra corrida interesante, ¿no? Pues otro cartel incontestable, desde todo punto de vista, desde el punto de vista ganadero, desde el punto de vista de los toreros, Castella en su reaparición, ha vuelto a un nivel espectacular, Emilio de Justo, un torero que está en sazón, y Ginés Marín, pues otro torero con mucha clase, pero que le está costando la temporada pasada, y esta temporada le está costando alcanzar ese sitio que en su día tuvo, pero lo tiene en la mano, lo tiene en la mano. El miércoles 10, Miguel Ángel Pereira, Roca Rey, nada menos, y Tomás Rufo, con la ganadería triunfadora de la Feria de San Isidro. Pues otro cartel que es que no tiene un pero, o sea, Pereira, Fuenteimbro, Fuenteimbro, Pereira, ya sabemos, las grandes tardes que nos han dado, Roca Rey, máxima figura actual, y Tomás Rufo, torero joven, de dos años, tres años de alternativa, que como bien sabes, la tomó en Valladolid, pero que está llamado a ser figura del toreo. Oye, mira, otra ganadería de Castilla y León, Domingo Hernández, de la separación que hubo entre los dos hermanos, para Talavante, Luque y Juan Ortega, otro de sus toreros favoritos, ¿no? Pues sí, la verdad es que este es otro cartel que tiene un atractivo pues bastante interesante, Domingo Hernández, que es una ganadería contrastada, con un juego excepcional de sus toros, y Talavante, abre cartel Talavante, que si bien su paso por Madrid no ha sido del que todos esperábamos, pero bueno, va acompañado de Luque y Ortega, que a mi juicio son dos de los toreros importantes hoy en día. Y tu torero favorito para el viernes con toreros de Candilla, que no va a ir Morante de la Puebla con Cayetano, y otra vez doblete el único que hace a Roca Rey. Sí, la verdad es que es un cartel muy bonito también, pero como bien dices, pues bueno, la situación de Morante es la que es, entonces bueno, esperemos que se recupere, si no en esta feria, si no llega a esta feria, que en las sucesivas, porque es un torero necesario para toda la feria de Santos, como bien sabes, y acompaña Cayetano y Roca Rey, que bueno, pues hace su... ¿Qué vamos a decir de él? Bien, sábado 13, otra ganadería de José Escolar de Castilla y León, para Rafaelillo, Gómez del Pilar y Juan de Castilla, tres aguerridos, ¿no? Tres aguerridos, tres luchadores, esta es otra de las tres ganaderías, vamos a decir, torista, junto con la del Domingo de Miura, una ganadería en Castilla Alba Serrada, con Rafaelillo, veteranísimo torero que siempre da la cara, y muy querido en Pamplona, Gómez del Pilar, que personalmente me parece que es un torero, que torea muy bien, torea muy bien, y ojalá tenga la suerte de que pueda torear esas corridas que todos desean, ¿no? Y por último, Juan de Castilla, pues, está dando la cara, estuvo sensacional en Madrid, y, en fin, estaba llamado también. Hemos hablado del aperitivo, y ahora viene el plato fuerte, domingo 14, cierre de feria, toros de Miura para tres toreros banderilleros, Ferrera, Escribano, y el venezolano Colombo. Pues otro cartel tremendamente atractivo, Santos, un cartel torista, Antonio Ferrera, un torero que, con una personalidad muy acusada, pero que entiende perfectamente este tipo de ganado, Escribano, lo mismo, y Colombo, pues, está ahí en la lucha de reengancharse a lo que fue de novillero, y después se quedó parado a tomar la alternativa. En definitiva, Santos, una feria, a mi juicio, sensacional, equilibrada, interesante, creo que no se le puede poner un pero. Pues, Chuchi, Jesús Martínez, Curro Leyes, muchísimas gracias por atendernos, y por tus certeras opiniones, hablamos después del verano. Un abrazo, Jesús. Muchas gracias, Santos, un abrazo para todos. Nos vamos, seguimos en Valladolid, pero vamos a hablar de Arevalo. Vive los toros, con Santos García Catalán. En Arevalo, el coso de la ciudad de Arevalo, está Chencho Gómez, como empresario, pero quien asesora, quien lleva las riendas organizativas de la empresa, es el vallesoletano, y abogado, y asesor taurino, José Antonio del Val. Supongo que ya faltan pocos días para que suenen timbales y clarines en la capital de la Bolaña. José, buenos días. Buenos días, Santos, ¿cómo estás? Pues aquí andamos, al pie del cañón. Pues sí, nada, mira, estamos a escasos una semana, porque el viernes que viene ya empezamos con festejos populares, y bueno, sábado, domingo, y corridas, bueno, estamos a una semana vista. Qué maravilla, qué maravilla, Arevalo. Ahí estaremos los cuatro días que tenemos de feria con vosotros, el sábado 6, el domingo 7, el 12 y el 13. Ahí estaremos con vosotros. Cuéntanos, adelántanos, qué perspectivas hay, si tenéis ya todo preparado, todo organizado, hay buen ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, la verdad es que, como efectivamente la feria está ahí, pues está todo ya en marcha, el ambiente es bueno, hay run run en Arevalo, y en la comarca de la Moraña con la feria, hay interés por parte de los aficionados, con reservas, con compra de entradas y abonos, y bueno, pues estamos muy ilusionados y bueno, pues parece que las cosas van bien. Cuéntanos el aperitivo de los toros de Montera, toreo de Montera, como suelo yo decir, el día 6. Muy bien, pues mira, el día 6 tenemos un cartel, cartel de las figuras, digamos, que este año van a estar en Arevalo, que es Talavante, Cayetano y Pablo Aguado, con una corrida de toros de la plata, que es originaria del maestro Antonio Lóñez, que ahora la tiene el Valle Isoletano Trapote, y bueno, una corrida preciosa, y bueno, pues un cartel muy atractivo para los aficionados. ¿Y el domingo? El domingo 7 es la corrida de rejones, la despedida en la provincia de Ávila, la gran figura del rejoneo, Pablo Hermoso de Mendoza, que se despide, como digo, de la afición, y bueno, estará acompañado por Lea Vicens, la rajonadora, bueno, pues está en un momento fantástico, y por el torero de la zona, el rajonador de la zona, Sergio Pérez, que bueno, pues el año pasado triunfó, cortando tres orejas en la feria, y bueno, pues era obligado, de obligado cumplimiento que estuviera también este año, en Arevalo, con una corrida de la castilleja. Así es como se razonan empresarialmente, para que los toreros, lógicamente, se sientan satisfechos, cuando triunfan y los repiten. El día 12 hay concurso de cortes, ¿no? Cuéntanos, es interesante el concurso, ¿no? Pues sí, mira, bueno, tenemos previamente el día 8, Chencho quiso hacer una cosa, se sacó, bueno, pues para fomentar también, el mundo del festejo popular, el día 8 tenemos un concurso de cortes también, de sub-21, que terminará con una exhibición de viejas glorias de la zona de Arevalo, ¿vale? Y luego el día 12, pues tenemos una final clasificatoria, vamos, una, perdón, una fase clasificatoria, del concurso de cortes de Castilla y León, que comanda Toro Duelo, que hemos confiado en él para organizar este festejo, donde se van a la cita, pues los cortadores más punteros del momento. Y el cierre final, con una corrida de toros netamente castellano-leonesa. Efectivamente, Santos, el día 13, una corrida que, pues que nos ilusiona mucho, la verdad, por este carácter eminentemente castellano-leonesa, una corrida concurso, que, bueno, pues en principio, bueno, es una novedad para Arevalo y la comarca, y, y bueno, pues vamos a tener tres toreros almantinos, bien digo, Álvaro de la Calle, que, bueno, ya se comentó en su momento que la empresa ha querido tener con él, una empresa humilde, y hemos querido tener con él ese reconocimiento que quizás se merecía, por supuesto, y le hubieran tenido que dar quizás otras empresas de más renombre, y con otras plazas más importantes, por su actuación ese domingo de Ramos en la institución Emilio de Justo, ¿no?, como sobresaliente. Y le acompaña, pues Manuel Don del Guarde, y el, como habéis comentado antes con Nacho, Ismael Martí, que toma la alternativa el viernes, el sábado en Burgos, y bueno, pues su primer paseillo después de esa alternativa, va a ser en esa corrida-concurso. Pues ojalá, ojalá que tenga mucha suerte, como le deseamos también a la empresa, de Chencho Gómez, con él mismo al frente, y tú de asesor, y de acompañante, que lo haces además de maravilla. Manejas bien los trastos, abogado. Muchas gracias, Santos, intentas, intentas por lo menos. Nos vemos el día 6 en Arevalo. Un abrazo, José. Otro para ti. Hasta luego. Seguimos las 12.38 minutos, nos vamos a ir a Palencia. Vive los toros, con Santos García Catalán. No me canso de admirar los manejos que hace nuestro compañero Ángel de Jesús, en la técnica, toreando ahí a diestro y siniestro, el que se deja, pero sobre todo poniendo en orden el tema de los teléfonos, porque dependemos de ellos, obviamente, y en este caso ya tenemos a Jesús Caminero, representante de la ganadería Conchi Quijano, de la bella Carrión de los Condes, muy cerquita de Carrión, está la ganadería de Conchi Quijano, que es su esposa, lógicamente. Jesús, buenos días. Buenos días, Santos. ¿Cómo se vive en el campo, ahí en esa zona tan preciosa, al lado de un río, y de esa bella ciudad que es vuestra, Carrión de los Condes? Bueno, este año se vive en el campo, porque hay mucha comida, ha habido mucha lluvia, y hay mucho corraje, y ganado hasta de cine. Este año es una maravilla. Oye, Conchi y Lola, tú y vuestra hija, una maravilla, ¿no? Bien, ¿no? Sí, este año pasé unos días con mis suegros a Alcance, a la playa, me han dejado aquí. ¿Y te han dejado de Rodríguez? De Rodríguez, de Rodríguez. Oye, ¿qué tenéis de saca este año para ir lidiando? Porque, claro, es muy bonito que las vacas vayan pariendo y se las vayan dando de comer, pero también es muy bonito que vayan saliendo de la finca, ¿no? Hombre, deben de salir, deben de salir, porque si no, ¿para qué los criamos? Para que no se van a quedar ahí morir de viejos. Este año nosotros solo lidiamos el ALE. Ya llevamos unos años solamente lidiando el ALE y de momento hemos echado en Sahúm, el español del Ayuntamiento de Sahúm contó con nosotros al concurso Portes y las tapeas de ahí han ido de ALE nuestros. Luego tenemos ahora, ahora en este mes ya que viene, el mes de julio, San Adrián, un festival ahí en Navarra. Y luego tenemos otros de rejones, un pestejo rejones en la provincia de Zaragoza, en Aldanoda de Ebro. Oye, qué curioso, ¿no? Y qué grande que hayáis vendido todo lo que creáis, ¿no? Que nos queda una novillada, queda una novillada de cuatro orales, que es la novillada un poco más chica, está ahí sin confirmar, pero bueno, yo espero que salga, porque en septiembre yo creo que la novillada va a ir a algún lado. Oye, todavía el sitio, pero algún sitio irá. Jesús, ¿cuántas vacas madres tenéis en la ganadería de Conchiquijano? Vacas bravas, tenemos 65 vacas bravas. 65. Sí, sí. ¿Y la procedencia de Domecq, vía? La procedencia, nosotros empezamos con vacas de Sonia González, la hija del desaparecido Ramazo, y de Los Chorpes, y luego ya en el 2015 trajimos ya cementales de García Jiménez y una puntita de vacas de García Jiménez, de Matilda. Eso sale bueno, eso sale brillante, ¿no? Bueno, hay de todo. Se mueve, se mueve mucho. Se mueve, ¿no? Es la competitividad. Oye, ¿cómo te pareces en la voz a tu padre, al gran Simón? Bueno, que son raras, para ver, a la familia es el bueno. ¿Quién es su vida? ¿Sigue acudiendo ahí a vuestras fincas? Sí, mi padre no para. De una finca a otra, a los tentaneros, a ver las vacas abajo en el parque, a la cigoñera, no para. Tazo el día por ahí. Y la administración administrativa de la Casa Caminero con tu madre María Jesús, de maravilla, ¿no? Ha ido siempre. Bien, 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 el tema que lleva el lío de la gastría del Caminero es de hermano Pedro, pero bien, todo, todo, todo es morde. Oye, por cierto, vais a lidiar, te quedan cuatro novillos, cuatro herales, ¿no? Pero ya está prácticamente cerrado, ¿no? ¿No se han vuelto a llamar? O claro, ¿no tenéis para lo de las novilladas de Castilla y León que son utreros? No, no tenemos, nosotros no tenemos. ¿No tenéis, no? Lidiamos para la fundación, nos lidiamos sin herales, cuando se quedó estos verdades sin herales, en vez de siendo herales, sin picar, y después hemos tenido algunos utreros, pero te siguieron unas cosas que nosotros no cumplíamos porque no habíamos debutado con pitadores y no podíamos participar. Pero bueno, algún año será, tampoco pasa nada. Oye, y las fiestas de aficionados que organizáis ahí en vuestra finca, que es coqueta, coqueta, para que el regocijo de eso y eventos que hacéis también, ¿no? Sí, ahora lo que está demandando mucha gente es venir a ver un tentadero, venir a ver un tentadero, la gente nunca ha visto un tentadero en vivo y en directo, y entonces ahora hay muchas peñas, muchos grupos que lo que quieren ver es un tentadero con un mazo de toros o un ovillero o un caballo de picar, como Dios manda, y entonces nosotros nos llama mucha gente de la zona norte, de Burgos, de Santander, que quieren ver un tentadero, pasar un día en el campo pero aparte ver un tentadero, eso ahora mismo nos lo están demandando mucho. Muy bien, Jesús. el domingo que viene tenemos un tentadero con Álvaro de la calle, el maestro Álvaro de la calle, el maestro Álvaro de la casa, y viene Álvaro a sentar las dos últimas vacaciones que nos quedan de este estado. Pues fenomenal, Jesús, gracias por atendernos, muchísima suerte, saluda cuando vuelvan a Conchi y a Lola, y bueno, pues nada, que sigan los éxitos y que sigáis con esa afición tan tremenda que tenéis, ¿vale? Muchas gracias, tanto. Un abrazo. Seguimos, 12.44 minutos, nos vamos a ir a Tierras Charras. Vive los Toros con Santos García Catalán. Y al otro lado del hilo telefónico está Valentín Hoyos, novillero salmantino que se presenta en las ventas el jueves 11 de julio. ¿Qué tal, torero? ¿Cómo va la temporada? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues mira, en este momento estaba toreando desde ahora, entrenando. Ah, eso no falta nunca, ¿no? No, la verdad que los que toreamos un poquito menos pues nos tenemos que basar en esto y la preparación en el campo. Aquí tuvimos la oportunidad de verte en la empalizada de Montemayor de Virilla que viniste a lidiar un novillo o un par de novillos y además me acuerdo que bueno, tú tienes una buena planta de torero y además como eres de la alberca y la alberca tiene tanta clase yo creo que has heredado algo de la alberca, ¿no? Sí, la verdad que mira, de esa tarde que hablas tengo muy buen recuerdo de las carreras más bonitas que tuve sin caballos porque fue todo bastante especial la plaza como nos contaron la historia de la plaza además luego los novillos se dejaron mucho porque en aquella época estábamos yo por lo menos muy poco toreado y tengo muy muy buen recuerdo de esa tarde. Oye, ¿qué recuerdas? Aún te quedan recuerdos lógicamente de la escuela de Salamanca, ¿no? Pues sí, tengo muy buenos recuerdos al final es cuando uno decide que quieres ser torero de verdad y tengo recuerdos muy bonitos de esa etapa porque además es todo entre comillas un poco más fácil la escuela te apoya te hace tentaderos te hace novilladas y al final no es la profesión como tal porque lo que te digo te lo ponen todo bastante más fácil pero tengo recuerdos muy muy bonitos de esa etapa. Claro y a partir de cuando ya se está con caballos pues ya la escuela lógicamente te puede asesorar te puede aconsejar porque dejas buenos amigos pero ya no tiene que ver absolutamente nada con la etapa de novillero sin caballos ¿no? Claro tengo buena relación con los profesores con los maestros de la escuela pero ya no es lo mismo o sea pueden venir conmigo en el campo algún día o echar una charla con ellos pero ya no a nivel tan profesional entonces se complica todo un poco y encima yo cuando debutó fue 15 días antes de la pandemia que ya pues pues sientes un poco la dureza de la profesión de quedarte parado y tener que seguir con la afición de seguir entrenando día a día como tantos otros que les ocurrió efectivamente oye Valentín cuando se anuncia uno en Madrid dice que empiezan a perder el sueño que no duermen pensando en las ventas ¿te pasa a ti lo mismo? pues es que no no sé si es por eso pero normalmente suelo dormir bien y sí que estos últimos días te despiertas y no sabes por qué pero en realidad tu cabeza sí que sabe por qué Los tres además sois nuevos en las ventas debutáis en las ventas Sí alguna entrevista más que me han hecho lo decía el periodista que no vamos con ventaja ninguno porque ninguno de los tres hemos toreado allí entonces partimos partimos los tres desde cero Valentín ¿cómo es el toreo de Valentín Hoyos? Bueno pues la verdad que no me no me gusta decirlo a mí que lo digan de mí o que cada uno coja su su interpretación de lo que de lo que hago no porque yo puedo decir soy un toreo poderoso y que me vea otro y diga pues no no tiene nada de poder me gusta al principio hacer a los animales y luego intentar intentar sacar lo que lleve dentro planta de torero tienes desde luego y aquí vamos cuando yo te pudimos ver sin caballos en Montemayor de Pirilla pues la verdad es que nos gustaste ¿no? porque atesoras clase y atesorar clase significa que dominas bien las telas mandas y bueno pues es un conjunto de todo pero ¿qué te destacarías tú? sé un poco sincero hombre pues eso sobre todo yo creo que puedo ser un toreo poderoso que que le veo intento verle virtudes a los animales entonces al fin y al cabo pues te sirven buen nombre de toros y sobre todo que cuando uno te está vistiendo bien pues tienes que sacar lo que tú lleves dentro que así puede ser la clase a lo mejor la clase o la garra la raza no tengo una palabra para definirme la verdad o sea si no enviste el novillo tienes que embestir tú de alguna forma ¿no? sí porque la situación de las novillas complicadas está muy difícil y lo que te he dicho en la escuela era todo diferente si al final no te embestías pues los maestros estaban ahí para ayudarte y te daban otra novia a los pocos días y hoy vas al campo y todo salía pero al final no podemos estar esperando los novillos complicadores o por lo menos en mi caso que salga un novillo extraordinario para torearlo al final también cuando sale uno con complicaciones hay que o hacer de esfuerzo o como sea pero que tu nombre destaque efectivamente oye no has toreado muchas novilladas pero estás preparado mentalmente para las ventas ¿no? para Madrid bueno pues eso habría que verlo el día 12 pero creo que sí que me pilla un buen momento que no es un tópico que muchas veces queremos ir rápido a los sitios pero al final este tiempo que ha pasado desde que deuteo en caballos creo que todas las novillas han aportado una experiencia un oficio que el día 11 pues puede dar su fruto muy bien Valentino Hoyos lo celebraremos con turrón de la alberca ese tan bueno que tenemos allí y que de vez en cuando tomamos algún trozo que es una auténtica delicia muchísima suerte gracias por atendernos y estaremos pendientes de ti el 11 de julio ¿vale? ojalá sea así que tengamos que celebrar el triunfo de verdad muchísimas gracias mucha suerte Valentín saludos gracias muchas gracias van a ser las 12 menos 10 y nos vamos a ir a Cuellar Santos García Catalán pues en Cuellar está camino de Cuellar y Madrid depende cuando toque el día de trabajo tenemos a Javier Salamanca es nuestro colaborador habitual en el tema de ganaderías y encastes y hemos querido contar con él para este jueves último programa del verano digamos hasta agosto que estaremos con ustedes pues en cada jueves 10 o 15 minutos para contarles lo que acontezca más interesante y nos va a comentar Javier sobre los toros ganadores de San Isidro así como la ganadería Javier buenos días buenos días Santos ¿cómo llevas la vida hombre? pues bien aquí tranquilamente en Cuellar amenazando tormenta sí aquí también había también amenaza de tormenta es lo típico del verano mientras sea tormenta de verano vamos vamos capeándola y toreándola Javier y que no haga daño la tormenta oye queremos conocer tu sabia opinión acerca de la feria de San Isidro ¿qué te ha parecido a ti en definitiva en la presentación de los toros en el juego de los toros y que nos hables un poco de la ganadería triunfadora y de los y de los toros más importantes bueno yo hombre voy a ser un poco exigente aunque sí que es verdad que si abres la mano pues puedes encontrar muchas cosas positivas pero yo sinceramente para mí ha sido de los peores años en el aspecto ganadero de la última década ha sido una feria muy mala que luego pues como salen tantos toros por toriles pues individualmente puedes encontrar siete o ocho toros que han sido muy buenos toros pero corridas completas no creas tú que yo veo así tantas no yo ahora mismo si me dices una ganadería a la que tú darías el premio pues yo lo dejaría de cierto incluso la de la de Fuenteimbro la de Fuenteimbro es la de las pocas que se puede escapar y la del torero por ejemplo la del torero también es una corrida que pasó un poco desapercibida y y y es que no no veo más yo no es que no no se han premio tantas es que no ahora toros sueltos sí si hablamos de toros sueltos ahí te puedes abrir la mano y salen ocho o diez venga cuéntanos hombre yo yo para mí el podio sería el de Baltasar Iván bastonito bastonito que ya que había que ya hubo otro bastonito que le dio César Zincón ¿no? sí 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 claro y y luego hay uno de la quinta también Periquito no sé si habrá o sea hablar de ese toro también ese que fue el de Emilio de Justo que le cogió y luego le hizo una faena una parte de la última faena y unos pases naturales a pie juntos preciosos pero dentro de que las corridas tanto la de Baltasar Iván como la de la quinta no me acabaron de convencer pero tuvieron esos ejemplares que taparon un poco ¿sabes? y luego también la de Victorino ha habido ahí un toro o dos el de Borja Siménez del primero el garañuelo que ese también para ha sido un toro fiero a lo mejor demasiado poderoso para hacerle frente pero a mí es un toro que sí que me gustó y luego pues hombre el toro de Victoriano este dulce que tanto habla la gente de él pues a mí en el caballo no me convenció pero sí fue un gran toro en la muleta no cabe duda y Borja Siménez pues ahí estuvo y luego también ha habido dos toros de Santiago Domé que esa es una ganadería que está muy de moda ¿no? también efectivamente efectivamente y ahí hubo dos toros tejonero y experto que esos esos toros también fueron muy buenos pero en el caballo es una ganadería que a mí no me acaba del todo de convencer porque les dejan un poco crudos luego sí que es verdad que si vienen para arriba eso quiere decir que tienen casta pero yo soy un exigente y para mí un toro completo tiene que ir al caballo dos veces y empujar bien y luego otro problema que hay en Madrid es que los presidentes no nos dejan ver a los toros tres veces al caballo una tercera vara pues eso vendría también muy bien claro claro un toro de Pedraza también Liriquillo también me gustó otro del torero que llama Espadachín también y uno de Juan Pedro que más le tocó a Talavante que pesaba seiscientos y pico kilos y se movió que eso era eso era dinamita fíjate fíjate o sea pero que toros sueltos si abres la mano sacas unos cuantos ¿sabes? pero que no ha habido mucha cosa así que destacar sí que la gente lo dice y yo creo que todo el mundo lo dice entonces sí que es verdad que se han lidiado todos los de presentación también peor por lo que decimos que no va a haber toros que se hay marcinqueños porque la mitad de los toros que se han lidiado han sido cinqueños sí 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 y el año que viene va a ser peor Santos el año que viene va a ser peor eso lo dice un experto que se recorre cada año un montón de ganaderías y que nos nutre con sus comentarios tan sabios que da gusto escucharte Javier oye y una cosa Santos me lleva muchas decepciones eh lo de la currucena ha sido vergonzoso lo del puerto la ventana del puerto la de Román Solán de una tarde soporífera bueno es que eso yo no sé no no sé repetirán como diría como diría el guerra eh tiene que haber de todo Javier y también te digo para que la gente no piense que es que yo los cárdenos también me han decepcionado eh la de Adolfo me decepcionó y la de Escolar y la de Escolar estás en lo cierto Javier muchísimas gracias por atendernos muchas gracias por esas sabias palabras y consejos un abrazo hasta la próxima seguimos las 12 55 minutos estamos ya al borde del cierre vive los toros con Santos García Catalán ya está con nosotros que bien baila Al son de los pasodobles que maravilla hombre es que te dicen baila un poco muévete aunque sea en la silla te entran ganas y después de 4 o 5 horas que lleváis aquí ya ves ya ves si no te apetece bailar un pasodoble bueno pues tenemos muchísimos festejos que contar no sé si llegaremos hasta el final pero intentaremos hacerlo hasta 59 desde hoy jueves hasta pasado ya la segunda semana de julio España jueves 27 de junio Algeciras una corrida del concurso de ganaderías a estados de Fermimbo Orquez El Torero Fuenteimbro Núñez del Cubillo Salvador Domecq y La Palmosilla para Enrique Ponce Alejandro Talavante y David Galván Madrid Novillos de la Guadamilla para Pedro Gallego Manuel Caballero y Bruno Aloy Perú jueves 27 de junio Chota Toros de los Azaares para Miguel Ángel Perera Manuel Escribano y Joaquín Galdós Seguimos en Perú Cutermo Toros de Villa Graciela para El Fandi Morenito de Aranda y Alfonso de Lima Volvemos a España Viernes 28 de junio Algeciras Dos toros de Fermimbo Orquez para Rejones y cuatro de Nuñez del Cubillo para Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros Juan Ortega que sustituye a Morante de la Puebla y Roca Rey Navar de San Juan Jaén Novillos de Sorando para Manuel Román El Salmantino Marco Pérez y Antolín Jiménez Perú Viernes 28 de junio Toros de San Isidro para Juan Leal Jesús Enrique Colombo y Rivera del Pilar Volvemos a España Sábado 29 de junio Segovia Toros de El Pilar para Sebastián Castella José María Manzanares y Roca Rey Burgos que arranca la feria el día 29 Toros de Bañuelos Para El Fandi Manuel Escribano y El Salmantino Ismael Martín que tomará la alternativa Algeciras Toros de Miura Para Octavio Chacón Esaú Fernández y Miguel Ángel Pacheco Soria Los San Juanes Toros de Julio de la Puerta Para Diego Urdiales Miguel Ángel Pereira y Borja Jiménez Móstoles Madrid Toros de Adolfo Martín Para Zacarías y Zacarías Moreno también para Luis David Adame y Víctor Hernández Y Molina que te lo has dejado que es mi paisano de mi tierra la abaceteña Zamora Empieza la feria también con Toros de Rejones De Ángel Sánchez y Sánchez y novillos de la cercada para el rejonador Diego Ventura y los novilleros Manuel Román y el salmantino Marco Pérez Volvemos a una novillada de Navarra de San Juan Novillos de Martín Carrasco para Parrita Elmeya y Álvaro Rodríguez Nos saltamos a Francia sábado 29 de junio Mimizán Toros de Zacarías Moreno para Rafaelillo Daniel Luque y El Rafi Buján Sur Lebrón Novillos de Turcoa y Cura de Valverde para Jesús Moreno Chicharro y Cid de María Saltamos a España domingo 30 de junio Zamora Toros de Núñez del Cubillo para Cayetano Daniel Luque y Ginés Marín y estamos en en Burgos nos vamos a Burgos el domingo Toros de Valdeyán para Curro Díaz Morenito de Aranda y David de Miranda Soria Toros de Bellosillo Bellosino para Sebastián Castella José María Manzanares y Rubén Sanz y nos vamos a Teruel Toros y Novillos de Los Ronceles para Sergio Cerezos y los novilleros Tomás González y Pedro Montalvo que debutará con Picadores y nos saltamos más ferias porque es prácticamente imposible España 6 de julio Arevalo nos vamos hasta Arevalo con Toros de La Plata para Alejandro Talavante Cayetano y Pablo Aguado y seguimos en Arevalo Toros domingo 17 de julio Toros de La Castilleja para Pablo Hermoso de Mendoza Lea Vicens y Sergio Pérez y también el domingo 7 de julio una de Rejones en Arevalo no, perdón el 12 de julio el 12 el 12 de julio no, no, no me tira pata porque es que era tanto festejo que tenemos que era auténticamente tremendo es el día 13 de julio en Arevalo con una corrida netamente castellano-leonesa les dejamos a ustedes volveremos les dejamos con los servicios informativos volveremos en agosto para en esas semanas sueltas contarles lo que haya por toda la región de Castilla y León viva los toros vive radio viva vir radio muchas gracias y hasta siempre ¿sabías que en Castilla y León contamos con una de las orquestas sinfónicas más destacadas de nuestro país? Acompaña la orquesta sinfónica de Castilla y León a lo largo de un viaje con los mejores solistas y directores de la actualidad abónate a la nueva temporada Junta de Castilla y León